Muy buenas a todos, seguimos con un poquito de Core Keeper y es que hoy nos vamos a enfrentar a la Ceos A ver, hay un pequeño glitch actualmente, después del dinero ese que nos forramos ahí, todo el que estuvo suscrito, vio el rapidito el vídeo Y claro, si no estás suscrito y no le das like, puede que te pierdas todas estas cosas, porque yo ahora mismo soy millonario Bueno, pues ahora hay un pequeño glitch que se ha encontrado que es básicamente de restauración de vida O sea, lo que viene a ser llamado regeneración de vida Vamos a hacernos una cama con 5 de fibra, la ponemos en el suelo, nos vamos a dormir y en este momento nos salimos del juego Volvemos a entrar Y automáticamente se nos queda una regeneración de un 2% de salud cada segundo, de gratis Y si a esto le añades ya algún colgantito, algún objeto que tengamos que nos dé también restauración de salud por segundo Pues ya tendremos un montón Y si a su vez ya lo que viene a ser las cuestiones de vida, te pones esto de aquí, que por suerte ya lo tenía Potencia de la curación, un 30% más por regeneración de salud a lo largo del tiempo Pues escucha, ni tan mal te viene, ¿vale? Este será un glitch como el del dinero que van a nerfear rápidamente No he querido poner un vídeo específico para ello, pues para que os beneficiéis los que estéis aquí viendo mis vídeos todos los días Bien, y una vez que ya sabemos cómo tener una regeneración infinita, hagas lo que hagas hasta que te salgas del juego Cuidado ahí Bueno, pues lo que vamos a hacer es ir a por Azeos Tengo un tier de armadura y de armas ya bastante alto Porque normalmente mi idea era principal, pues el llegar con el tier lógico y normal Que es el, básicamente, pues el que estás aquí en... El que puedes conseguir en la... me saldrá el nombre Me saldrá en Azeos, en la selva Que sería algo así como esto, ¿vale? Este es del guardabosque corrupto que te lo da en Azeos Mientras que vas buscando por ahí puedes conseguir todas las piezas Y podemos hacerlo Tengo dos opciones Hacerlo con este set Sin tocar, sin mejorar ni nada Y es como llegaríamos prácticamente a ello Y lo hacemos con secuaces y todo Venga, sí, voy a hacerlo así En vez de utilizar el de galaxita que tengo y demás Lo que sí que voy a utilizar son las armas, ¿vale? Porque, pues es lo que hay Imagina, porque los otros no las tengo Así que vamos a utilizar un arma de galaxita Y veis un poquito lo que es llegar con una armadura un poquito justita para el tema Que te haga mucho daño Pero a su vez le vamos a meter un poquito de daño Así que dicho esto, me voy con mi mascotita de daño a jefes por doquier Aunque estoy viendo últimamente que la comunidad usa el triple de daño Y no veas cómo funcione Insta kill a algunos bosses Que poco a poco cuando consiga una pet que tenga todo lo que es necesario Os la traeré Que aquí las cosas llevan su tiempo Y yo, pues no tengo exceso de ello Vale, pues principalmente para invocar a ceos necesitamos este huevo ¿Cómo se consigue este huevo? Bueno, pues previamente habéis tenido que matar al tercer boss Una vez que acabéis con los tres bosses Tenéis para poder implantar aquí a este colega Este colega es un comerciante En el cual te, bueno, pues te vende escáneres para encontrar todos los bosses Y dentro de todos estos escáneres te vienen tres piezas Tres piezas indispensables para encontrar a los titanes En este caso vamos a necesitar el huevo El huevo que se craftea con todo lo que veis aquí Y una vez que tengáis todos los materiales Lo crafteéis Por cierto, una vez que crafteéis el huevo Y lo uséis En el momento en que se usa Se pierde Y si el boss te mata Necesitáis craftear otro Para poder volver a invocarlo ¿De acuerdo? Si estáis jugando con más gente Y estéis en grupo Y conseguís que el boss no se vaya Podéis regresar Si no, F por vosotros Dicho todo esto Por aquí lo tenemos Bien, me voy a poner aquí Una comidita guapa De la zona del trópico Que me da 6,3 de salud Esto se consigue en Esta zona de aquí del mar Vale, nada más llegar a la zona del mar Lo que son sus plantas que hay por aquí Pues ahí lo tenemos todo Así que dicho esto Me voy a la zona de aceos Por favor Un viajecito rápido Vale, y una vez que estamos aquí ya Curiosidades Esto blanco Son cagadas de aceos ¿Vale? Lo que viene a ser una cagada de pájaro Esto a modo de comentario Bueno, vamos a hacerlo de siempre Nos ponemos el huevito Nos vamos a poner esto también Por el que dirán Llevo potis normal Vale, tampoco quiero hacer de las gordas Que tengo que empezar a hacer granjas Y automatizaciones Y de todo un poco Pero bueno Nos chutamos uno de estos Solo uno No vamos a ponernos Pociones de defensa Pociones de defensa Matando a las setas grandes Os dan una poción de defensa Que suele durar como un minuto Si tenéis dos o tres de esas Con esas os valdría Y como voy con un tier alto Pues bueno Vamos a empezar a spamear A los murcielaguitos Ojo No ha hecho ni Ni sonido de aparecer Voy a aprovechar Que estoy de cerca Y le vamos a dar un poquito de cerca Vale Bien ahí Importante esquivar los rayos Los rayos son los que te hace daño Vale Y una vez que te salen los cristalitos Quieto Hay que romper los cristales Importante A ver que se me está liando Vale Lo importante es que Al romper estos cristales Vas a evitar que se cure Muy bien ahí Tómate una poti Venga por el que dirán Vamos a darle con esto A ver 200 200 Bueno no le quita tanto eh A ver lo hemos hecho easy Pero no le quita tanto Bueno a ver Lo importante que os decía De los cristales Si la batalla se os alarga un poco Estos cristales es importante quitarlos Porque si no Luego él va a absorber Eh vida a través de estos cristales Entonces siempre es importante Venir aquí con un piquito Y romperlos Habéis visto que todo este trozo de suelo Se ha roto Con lo cual a lo mejor Como me ha pasado a mi Y como veis aquí No podéis llegar a estos cristales Pues es importante tener algo de suelo Para poder ya Y los quitáis Para futuros combatéis Que nunca se sabe Bien Dicho todo esto Recogemos por aquí Eh Como veis Eh bueno Sabiendo esquivar Un poquito Como va el tema De hecho Me ha parecido quizá demasiado Es fácil Por el hecho De que Ha habido ataques Que antiguamente no Que hacía Y ahora no hacía Pero bueno En fin Cosas del pasado Bondón de carnada Esto nos va a servir Para spamear un nuevo vendedor El pico anciano Que a su vez Este pico es muy importante No lo perdáis No lo perdáis nunca Porque nos va a servir Para conseguir incluso Otro mejor De acuerdo Recuperamos esto Mira nos da partes De su armadura De aquí de aceos Y luego Anillo de cielo 5% de golpe De crítico Y 13,5% de daño Cuerpo a cuerpo Físico Vale Últimamente me gusta Casi más El de larga distancia Pero bueno Por cierto La poti Esta poti en concreto Bueno esta comida Te da daño Cuerpo a cuerpo Y te da daño A distancia El daño físico No mágico Ni historia de esas Con lo cual La verdad es que Está bastante bien Porque pegues como pegues Que en este caso Como habéis visto Hemos ido cuerpo a cuerpo Y a larga distancia Pues no está ni tan mal ¿No? Bueno y pues Con esto hemos hecho A aceos La verdad es que Me ha resultado sencillito También es verdad Que bueno pues Este arma Si que lo podéis conseguir Con Eevee Que se puede hacer Antes de aceos Y luego le hemos rematado Con esta Pero que Tampoco le hemos Quitado mucho 108-132 Con lo cual Con esto ya Ni tan mal Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Y nos vemos con más Os digo una cosa El perrete Tiene daño a jefes A tope Recordarlo Que ni tan mal Así que nos vemos con más Adiós